Muy buenos días amigos de México, el día los saludo con muchísimo gusto y formación del Mundial de Clubes y más a continuación. Con triunfo de dos goles por cero sobre San Lorenzo de Almagro, gracias a las anotaciones de Sergio Ramos y Gareth Bale, el Real Madrid se proclamó campeón del Mundial de Clubes y consiguió el único título que aún no había logrado conquistar en la cancha del Estadio Marrakech de Marruecos. La máquina cementera de Cruz Azul fracasó en su intento por quedarse con la tercera posición del Mundial de Clubes al caer en tanda de penales en contra del Oakland City de Nueva Zelanda. Mauro Formica e Ismael Valadez fueron quienes cerraron sus disparos para que el marcador fuese favorable 4x2 para los representantes de Oceanía. En actividad de la semana 17 de la NFL, los vaqueros de Dallas no tuvieron piedad de los votos de Indianápolis y los masacraron 42-7 en lo que pudo haber sido un supertazón adelantado. Por su parte, las Águilas de Filadelfia quedaron fuera de toda posibilidad de postemporada al caer con los pieles rojas de Washington 27-24. Green Bay de Detroit consiguieron triunfos ante Tampa Bay y Chicago respectivamente y definirán el liderato de la División Norte en la última jornada, en tanto que los aceleros de Pittsburgh se apuntaron el cuarto boleto a los play-offs de la conferencia americana con victoria de 20-12 sobre Kansas. El badmintonista capitalino Lino Muñoz se convirtió en el máximo ganador del campeonato nacional de la especialidad que se llevó a cabo este fin de semana en el Club France de la Ciudad de México. El raqueta de 23 años conquistó por tercer año consecutivo las tres modalidades en disputa, individual dobles y dobles mixtos. A las 2.30 de la tarde mi compañero Eduardo Gaitán con más información deportiva. Por mi parte es todo. Muy buenos días.